En este video conoceremos un sitio web que nos permite ganar criptomonedas de forma gratuita y vamos a ver además unos tips para que le saques el máximo provecho a este sitio web que está pagando. Ya que sigues en el video te invito a que te pases por la sección de videos o por las otras listas de reproducción en el cual encontrarás contenido de valor y si al final te gusta te puedes suscribir, dejar tu like o dislike. Como prefieras. Empecemos. El sitio web se llama Rollercoin y es un emulador de cómo funcionaría la red de Bitcoin. Nos permite generar nuestros propios mineros y lleva bastante tiempo en línea. Ya ha pagado más de 5 Bitcoin. Estos fueron el último pago de las 24 horas y nos da información muy muy importante. Cómo nos registramos es súper sencillo. Yo les voy a dejar mi enlace en la descripción del video. Y vamos aquí a donde dice comenzar la minería. Podemos registrarnos a través de Facebook si lo desean o con un correo. Si lo puedes hacer con Gmail sería mucho mejor. Aceptamos los términos y condiciones y nos registramos. Después de esto vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta. Y por iniciar sesión en nuestra cuenta nos van a regalar 200 satoshis si te registras con mi enlace. Ya lo he verificado. Es posible que si alguien se registre sin el enlace este balance le aparezca en cero. Ya vamos a mirar cómo es posible ganar. Vamos a darle una vuelta al sitio web para que tú entiendas cómo es el funcionamiento. El funcionamiento es comprar mineros los cuales nos van a producir poder de minado. Y ese poder de minado nos va a entregar criptomonedas. Si no tienes para invertir, excelente. También puedes ganar poder de minado simplemente jugando. Entonces yo actualmente les voy a mirar. Estoy en este puesto no invertido. Solamente lo que he hecho es jugar. Y así he ganado este poder de minado. Cuando tú juegas cierto número de cantidad de juegos al día, él te va a regalar un poder de minado. Si juegas, vamos a mostrarles esta imagen. Yo jugué 45 juegos seguidos. Y me dice que mi poder vencía cada 24 horas. Pero después de los 45 juegos, según mi experiencia, te va a durar 120 horas. ¿Listo? Después de esto seguí jugando. Y vamos a ver. Ya les voy a mostrar la siguiente imagen. Cuando llegué a más o menos unos 98 juegos, me dice que me dieron otra computadora. Y esta computadora lo que hace es que ahora me va a durar 168 horas. Mi poder de minado. Y recuerden que solamente fue jugando. Ya vamos a mirar la sección de juegos. Ya después que seguí jugando, ahora me dice que mi poder de minado dura 5 días. Y pues claro, me siguió gustando. Y lo que hice actualmente es seguir jugando. Y ahora vamos a ver cómo se juega. Entonces, elegimos cualquiera de estos juegos. Son muy sencillos. Yo en realidad solamente juego estos dos. Porque si los termino en poco tiempo, pues sencillamente podré jugar más en 10 o 15 minutos. Vamos aquí a donde dice Start. Entonces, aquí este juego ya es muy popular. Pero lo hacen con lo que serían los logos de las criptomonedas. Acá arriba está el puntaje. Y el contador. Entonces lo que hace uno es unir de a 3 o de más. A veces uno solamente mueve una ficha y se gana todo el puntaje. Yo ya estoy en un nivel máximo. Entonces por eso a veces tardo un poquito más. Pero cuando ustedes inician, este juego es súper sencillo. Y lo mejor es que si tú ganas, te van a dar un poder de minado. Pero si pierdes, también te dan un poder de minado. Entonces la idea de ellos es bastante interesante. Y me ha gustado. Por eso decidí compartirlas. Además que podemos aprovechar en este tiempo de cuarentena. Que si tenemos tiempo y tenemos una conexión a internet. Lo que podemos hacer es disfrutar de estos jueguitos. Pasar tiempo y ganar un poquito de criptomonedas. Que yo sé que a nuestros amigos y compañeros de Venezuela. Les puede caer muy bien una que otra criptomoneda. O cualquier otro lugar. La podemos guardar, la podemos holdear. La podemos retirar y demás. Entonces aquí perdí. Pero me dice que mi poder actual es este. Recuerden, todo esto lo tengo gratis. 180.000 Tera Hash. Y me acaban de dar estos puntos. Y vamos a sumar. No deben darle aquí en reiniciar juego. Sino que deben que se le sume el poder de ganancia. Aquí va a aparecer publicidad. Porque imagino que es una fuente de ingresos que ellos tienen. Aparecen unos banners acá. Que nos dicen que esa es la publicidad. Entonces aquí ya ahora tengo 181.000. Ya depende del tiempo que le quieras dedicar. Si tienes tiempo y conexión a internet. Yo prefiero dejar de ver Facebook o jugar otra aplicación. Y jugar esta. Ahora como ven, tengo 7 días este poder de minado. Ya llevo más de 53 juegos. Y tengo este puntaje. ¿Ok? Entonces, como ven, es muy fácil ganar. Jugamos con estos tres. Él dura un tiempo acá. Entonces nos pasamos al siguiente juego. Y así. Ustedes pueden jugar todo lo que quieran. No hay límite. Y eso es lo que más me gusta de este sitio web. Porque no hay límite de tiempo que tú puedas jugar. No hay topes. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a gratis. Si te gusta referir personas. Vas a encontrar tu enlace de referido en este menú. En la parte donde dice referidos. Como ven hasta el momento. Solo he registrado una sola cuenta. Y ya. Usted acá puede copiar este enlace. Y compartir este video. O si quiere desear. Compartir un video con las personas que le gusten este tipo de juegos. Y tienen tiempo. Lo puede hacer y disfrutar. Esto en cuanto al programa de referidos. El mínimo de retiro en este sitio web. Son 10.000 satoshis. Entonces hay algo interesante acá. Que este sitio permite elegir el poder de minado. Cada 5 minutos nos va a dar esta ganancia. La ganancia depende de qué David. Depende del poder de minado. Que nos va. Que nosotros tenemos actualmente. Entonces vamos aquí. Hay como ven. Hay varias secciones. Mi poder. Entonces yo ahorita moví todo el poder. Todos los 181 y 189 Tera Hash. Gratis. Los he conseguido. Los moví a Dogecoin. ¿Por qué los moví a Dogecoin? Porque es más fácil minar. Pero actualmente. No es posible retirar Dogecoin ni Ethereum. Porque mi estrategia va a ser. Con el poder que gane gratis. Voy a comprar mineros. Y después de que compre mineros. Si empezaré a retirar. Entonces. ¿Cómo elegimos esto? Simplemente vamos aquí a donde dice. Elegir el poder. Y aquí podemos hacer un cambio. Digamos si yo quiero minar 100% Bitcoin. Aquí le puedo decir 0 a Dogecoin. Y 0 a Ethereum. O si usted quiere. Más o menos 80 Bitcoin. 10 a Dogecoin. Al poder de minado. Estamos hablando de poder de minado. Y 10 a Ethereum. Lo puede hacer. Pero actualmente. Yo le voy a dedicar 100% a Dogecoin. Porque es más rápido minar. Entonces vamos a dejarlo en 100. Después de usted le da guardar cambios. Cuando guarda los cambios. Recuerde que eso solamente lo puede hacer una vez. Y este cambio aplicará por 24 horas. O sea. Usted a las 24 horas. Puede volver a cambiar este poder de minado. Entonces lo que. La opción que veo. Que si ustedes están iniciando. Lo primero que yo hice es. Mucha atención acá. Fue primero minar Bitcoin. Primero miné Bitcoin. ¿Por qué? Porque necesitaba completar 300 Satoshis acá. Para comprar un Rack. Ya vamos a ir a esa sección. No se preocupen. Entonces primero miné Bitcoin. Y cuando llegué a 300 Satoshis. Lo pasé a Dogecoin. Porque es mucho más fácil minarlo. Hay una razón. Porque es más fácil minarlo. Y es que hay menos poder de minado en esta moneda. Si entiendes. Si no entiendes alguna parte de este video. O de este sitio web. Me puedes contactar por Telegram o WhatsApp. Estoy 100% conectado a Telegram. Y responder todas sus inquietudes. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a tu poder de minado. Aquí nos dice el poder de la red. Esto es el poder de la red total. Vamos acá. Y nos dice que el poder de que ahorita están corriendo en Bitcoin es este. Recuerden siempre las letras. EH. PH. Y nosotros manejamos PH. Después de TH. Después de que manejamos cierta cantidad de TH. Pasamos a lo que sería PH. Y después de PH. ETA. ETAHASH. Creo que es PTAHASH. ETAHASH. Y TERAHASH. ¿Listo? Entonces para que lo tengan minado. En cuenta. ¿Por qué mino Dogecoin? Porque actualmente el poder de Dogecoin es menor. Hay menos gente minando Dogecoin. Y menos gente minando Ethereum. Versus si yo quisiera minar Bitcoin. Me sería más caro. Cada 5 minutos se le está dando la recompensa. Y es un juego muy similar a cómo funciona la minería de Bitcoin. Entonces vamos aquí a darle clic derecho. Nos dice el poder de la red. Nos dice cuánto da por recompensa. El tiempo promedio por bloque. Los mineros activos. Entonces es información importante. Por eso yo estoy minando actualmente Dogecoin. ¿Listo? Volvamos aquí a desconocido. Listo. Volvamos. Entonces hagamos un resumen. Podemos ganar aquí cualquier criptomoneda. Bitcoin, Dogecoin y Ethereum. Solamente jugando que nos da un poder de minado. También si queremos adquirir poder de minado. Es muy sencillo. Vamos acá a esta tiendita. El mejor minero para comprar. Se los voy a decir así sencillo. Es este amarillo. Y se compra con la moneda de ellos. Es un token que se llama Rollercoin. Un Rollercoin equivale a 2000 Satoshis. Espero más adelante hacer el próximo video. En el cual les mostraré cómo hacer una inversión. Entonces voy a hacer aquí un poquito de zoom. Para que ustedes vean. El mejor minero es este. Y tiene un costo de 110 Rollercoin. Ya miramos cómo adquirirlos. Aquí hay. Si usted tiene tal vez un saldo. Y solo va a manejarlo gratis. Puede empezar comprando este minero. Que vale 4.696 Satoshis. Y les va a dar este poder. Si quiere tener más saldo. También lo puede adquirir con esto. Con esto. Con esto. Con esto. También usted puede depositar. Dogecoin. Ethereum. O Bitcoin. Ya lo vamos a hacer. Primero quería mostrarles. Cuál es el minero más rentable. Recuerden que para colocar los mineros. Ustedes deben adquirir Rakt. Los Rakt están acá. El mejor es comprar este. De 4 secciones. Y vale 300 Satoshis. Este de 3 secciones. Es muy pequeño. Por lo cual les recomiendo que. Cuando se registren con mi link. Él le va a dar 200 Satoshis gratis. Usted juega. Y gana minado. Completa los 300. Y compra el Rakt. Que en este momento yo lo voy a comprar. Ok. Decimos que si lo deseamos comprar. Y él nos dice que ya compramos este Rakt. La idea es llenarlo con mineros. Que vamos a adquirir. Bien sea gratis. O invirtiendo. Que les haré el respectivo video. Según corresponde. ¿Cómo vamos a depositar acá? Nos vamos a ir a en esta carterita. Aquí nos dice si queremos depositar Bitcoin. Depositar. También podemos retirar. Si usted no quiere invertir en este sitio web. El mínimo de retiro es 10.000 Satoshis. Entonces si usted quiere. Puede retirar estos 10.000 Satoshis. Si los gana. Y los retira completamente gratis. Roller Token. Es donde nosotros intercambiamos. Lo que tenemos en Bitcoin. Dogecoin. O Ethereum. Para comprar Roller Token. Y así. Comprar lo que serían los mineros. Dogecoin. También podemos depositar. Y en el momento. No podemos retirar. Como se los dije. El objetivo de que estoy minando Dogecoin. Es para cambiar a Roller Token. Ethereum. También podemos depositar. Y comprar Roller Token. Y comprar mineros. Listo. No podemos actualmente retirar. Si quieren por favor. Síganos en las redes sociales. Si usted va aquí a Facebook o Twitter. Ellos están muy activos. Y publican novedades. Sobre este sitio web. Es una de las cosas que hay que mirar. En estos proyectos de internet. Que estén activos en sus redes sociales. Y ellos lo hacen bastante bien. Ok. Continuemos con el tutorial. Es un poco largo. Pero vale la pena. Quise resumir todo. Lo que quería mostrarles en este video. Entonces vamos a hacer un repaso. Si has llegado hasta acá. Te felicito. Porque veo que quieres ganar dinero por internet. Y esta es una forma muy fácil de hacerlo. Jugando. Y además te pagan por eso. No hay límites. Lo que me gustó más de esto. Tú puedes jugar. Diez mil veces. Cien mil veces. Si tienes tiempo. Lo puedes hacer desde un celular. Es súper sencillo. Yo actualmente no he invertido nada. Y esta es mi posición actual. ¿Listo? Que también podemos mirar. Que me gusta de la página. Esto. Que es la expectativa. De cuánto puede ganar uno. Y las cuentas serían muy sencillas. Aquí. Si tú estás minando Bitcoin. Te va a aparecer un valor en Bitcoin. Si estás minando Dogecoin. Te va a aparecer un valor en Dogecoin. Si estás minando Ethereum. Te va a aparecer ese valor. Ese valor es lo que uno posiblemente va a ganar en 5 minutos. Entonces. Como una hora son 60 minutos. Y cada 5 minutos dan una recompensa. O sea que hay 12 veces las cuales tú vas a ganar. Entonces. Cómo hacemos la operación. Dependiendo de lo que te aparezca acá. Es muy sencillo. Entonces. Cogemos el valor. Yo actualmente ganaría 0.0356. Por 12. Eso quiere decir. A la hora. Ganaría. Cada hora ganaría. Medio Dogecoin. Lo multiplicamos en un día. Ganaría 10 Dogecoin. Gratis. Todos los días. Esto. Si mantengo el poder de minado. Yo que estoy haciendo. Estoy jugando cada 5 o 10 minutos. O cada vez que tengo tiempo. Y iré subiendo este poder de minado. Porque es de constancia. Y esto no tiene límite. Cuando tenga el suficiente poder. Voy a adquirir. O lo que les dije. Voy a invertir en este sitio web. Dinero pues que estoy disponible. Para invertir en esto. Y que no afecta mi economía. Entonces. Como les dije. Cualquier duda o pregunta. Me pueden contactar por Telegram. También ustedes pueden personalizar su emoji. Que esto lo hacen. Apenas ustedes se registran. Aquí le van a lo que sería el loguito. Y cambian. Entonces. Cambian el password. O si quieren colocarle un bigotico al avatar. Entonces lo pueden generar. Como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? ¿Qué otra opción? Esto tiene estadísticas. El primer día hice 103 juegos. El siguiente día hice 32 juegos. Y así sucesivamente. El poder del minado de juego. Acá está. Mi nivel en ranking. Y como ven. Algo aquí importante. Es que hay gente que ha invertido mucho acá. Vamos a ver este usuario. Nos permite ver este usuario. Y este usuario. Como ven. Ya tiene invertido. Este poder de minado. Y está encima mío. O sea. Yo he conseguido estar. Casi a la altura. O sea. Estoy un nivel menos que él. Tengo el mismo. Estoy un poco menos. De poder de minado. Y no he invertido nada. Campeones. O sea. Aquí no he invertido nada. Y esta persona. Sí ha invertido. Sí ha invertido. Pero no juega. Entonces. Ya depende de la estrategia. Que tú quieras manejar. Yo voy a invertir. Y voy a jugar. Entonces. Él tiene aquí comprado. Varios mineros. Y le van a generar unas ganancias. Pues. Sencillamente. Por no hacer nada. Juegos. Como ven. No juega. Pero el poder de minado. Sí lo mantiene. En ranking. Aquí está el poder del ranking. Y yo. Sin haber invertido. Un solo Satoshi. Estoy debajo de él. Y si sigo jugando. Estaré por encima de él. Completamente gratis. Así que. Si tienes tiempo. Métele. Dedícale el tiempo. Que veas necesario. A este sitio web. Y a otros sitios web. Que tú veas. Que son de valor. Y a disfrutar. Este sitio. Que hay que sacarle. El máximo provecho. En gratis. Y si vas a invertirle. Recuerda invertir. Dinero que estás dispuesto. O que no te afecte. Listo. La idea es llenar esto de mineros. Porque. Vamos a mostrarles otro usuario. Vamos aquí. Perdón. Vamos aquí al inicio. Y voy aquí. A donde sería. Aquí. Los líderes. La primera persona. Tiene. 10 petahashes. Pero esta persona. Si tiene invertido. Bastante. La idea es estar. En el top 100. O en el top 1000. Estos son los cuartos. Que tiene el man. El primero. La idea es. Que nosotros. Podamos llenar. Porque cada cuarto. Tiene un valor. Miremos las estadísticas. Los juegos. Esta persona. Juega 108. Juegos al día. Es impresionante. Y el poder. Que tiene. Y es el número. Uno. Actualmente. Entonces. Ya saben. Que si es gratis. Dedíquenle todo el tiempo. Esta vaina no tiene límite. Si usted desea jugar. X tiempo. Aprovechela. Compartan el link. Con personas. Y si tal vez. No entienden nada. Del juego. O necesitan apoyo. Ahí están mis redes sociales. Para que me contacten. Muchos éxitos. Y bendiciones para todos. Y sacarle el provecho. A este sitio web.